Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio informativo de Granada. Es martes 23 de noviembre. La línea 21 del servicio urbano de transporte se amplía a partir de ahora. Llegaba en el Zahidín procedente de la avenida Juan Pablo II hasta la rotonda de la avenida Don Bosco. El ayuntamiento ha determinado ampliarla hasta la rotonda de la calle Emir en la intercesión con la calle Beethoven de la avenida Fernando de los Ríos. La Policía Nacional ha desarrollado desde primera hora de la mañana en Granada la operación Otro Frente contra el tráfico de la marihuana, la cual se ha centrado en el barrio granadino de Azagrande. Los registros han desencadenado más de una decena de detenciones. Mañana miércoles se estrenará en el Teatro Isabel la Católica el documental Fajalauza 500 años de cerámica granadina, que recorre la trayectoria de este tipo de cerámica de Granada iniciada por la familia Morales en el año 1517. El documental destaca la figura de Cecilio Morales, ceramista, que con sus 100 recién cumplidos años se mantiene aún en activo. Un cuarto de kilómetro ampliará la línea 21 del bus urbano para atender las demandas de los vecinos del Parque de las Ciencias. En la visita de barrio del alcalde esta mañana se ha dado información sobre la ampliación de la línea que cruza la ciudad de norte a sur. La línea 21 del servicio urbano de transporte se amplía a partir de ahora. Llegaba en el Zairín procedente de la avenida Juan Pablo II hasta la rotonda de la avenida Don Bosco. El ayuntamiento ha determinado ampliarla hasta la rotonda de la calle Emire con la intercesión en calle Betove y avenida Fernando de los Ríos. Vamos a prolongar la línea 21 para que dé servicio a esta parte del Zairín, llevándola desde la rotonda de esta avenida, la avenida Fernando de los Ríos, la vamos a prolongar hasta la rotonda de la calle Emire, que es la que tenemos justo a nuestra espalda. Son muchos los vecinos, cientos de vecinos los que se quejaban de forma permanente. Alrededor de 5.000 vecinos se beneficiarán de la ampliación de esta línea que era una demanda habitual de la Asociación del Parque de las Ciencias. La puesta en marcha del eje principal de la ciudad vertebrado a través de la línea de alta capacidad llegó a una regularización del transporte en esta zona que precisaban, a decir de los vecinos, de un cambio acorde con las necesidades actuales de expansión en la zona. Llevamos años pidiendo que atiendan la zona de transporte público porque estábamos totalmente o muy incomunicados, porque los tramos de asistencia eran muy lejanos, con mucha distancia de uno a otro y sobre todo la frecuencia, mucha frecuencia entre un autobús a otro y los vecinos nos encontrábamos como un poco desconectados. O sea, vamos a seguir no solo mejorando la propia ordenación, en este caso estirando y prolongando la línea 21, sino también incluso la propia frecuencia para que sea mucho más atractivo el uso de transporte público. En esta nueva etapa del equipo de gobierno, esta es la primera demanda que atiende de los vecinos de este barrio granadino. Desde la Asociación esperan seguir trabajando para afrontar otras necesidades en los meses próximos. La Comisión Local de COVID a instancias del Ayuntamiento de Granada se reunirá la próxima semana para estudiar la incidencia de la sexta ola de la pandemia en nuestra ciudad. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha manifestado que hay que estar preocupados por el aumento de casos en todo el Estado español, pero en Granada no es tan elevada como en otros sitios. Aún así, insiste en la necesidad de mantener las indicaciones sanitarias que traslada la Junta de Andalucía. En ningún momento se ha planteado el consistorio a alterar la programación prevista para las semanas próximas, Puente de la Inmaculada y fiestas de Navidad. ...porque hay una responsabilidad y un rigor con el que los granadinos estamos llevando el tema. Hay que estar muy alerta, muy atento y hay que estar preocupado, obviamente, por lo que supone la pandemia, pero ahora mismo nosotros lo que vamos a seguir es el dictado de la comunidad autónoma en las medidas de ese sentido y nosotros lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento, coordinar no solo con el resto de instituciones y entidades, sino también seguir trabajando especialmente en la campaña didáctica, en la información, en la comunicación para seguir llamando a la corresponsabilidad de todos los granadinos. Pero no nos planteamos ningún otro tipo de medidas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada ha acogido el acto del 25 aniversario de Secot Granada, donde el alcalde, Francisco Cuenca, ha expuesto el compromiso para avanzar en materia de colaboración con esta asociación de voluntarios con experiencia empresarial. El Ayuntamiento de Granada ha recibido a los Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, Secot, en el 25 aniversario de su delegación en Granada, destacando desde el equipo de Gobierno Municipal la línea de colaboración permanente que existe. Nuestro compromiso por seguir avanzando en ese marco convenio de trabajo en materia de formación y también en la parte que nos corresponda a establecer esos marcos de, lo digo así, de aprovechamiento, insisto, de esa formación, pero sobre todo importante de la experiencia del conocimiento previo y la actualización permanente de conocimientos, tanto por la contribución al desarrollo económico, como especialmente, y permítanme, como modelo de vida de una actividad permanente, mental, especialmente, dedicada a la ciudad, el alcalde lo único que tiene que darlo es la gracia. Secot es una asociación compuesta por personas voluntarias con experiencia en diferentes ámbitos empresariales que tienen como tareas el asesoramiento, la mentorización, el acompañamiento y la formación. Granada es una delegación de las que nosotros calificamos de medianas, pero muy activa para su tamaño, especialmente en las tareas de formación, gracias al acuerdo que tiene con el servicio Formación y Empleo del Ayuntamiento, es una de las que presta más obras de formación de toda España. Somos veteranos, pero nos actualizamos en conocimientos o intentamos hacerlo de la mejor manera posible, si no, no podríamos ayudar a los jóvenes. Nosotros estamos bastante activos con grupos de trabajo y de conocimiento en temas como la transición digital. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada ha acogido, además, un acto conmemorativo del 25 aniversario de Secot en Granada, con distintas ponencias y un coloquio abierto. Una programación especial de actividades en Navidad, una campaña de publicitaria, una estrategia específica para impulsar el consumo en los mercados de abastos y un plan de ayudas directa al comercio. Son las acciones que solicitan los populares en el consistorio a través de una moción para apoyar el comercio de proximidad. El Grupo Municipal del Partido Popular presentará una moción en el Pleno de Noviembre que se celebrará el viernes, día 26, con la intención de apoyar al comercio de proximidad durante la campaña navideña, creando un plan especial para incentivar las compras en él. Los ingresos que se generan como consecuencia de las ventas en Navidad representan un porcentaje bastante alto de lo que es la facturación global de estos comercios durante el año completo. También lo que pone en valor y resalta la importancia de las compras físicas. No solamente en muchas ocasiones tiene ventajas para tu bolsillo, sino también, como decía antes, tiene ventajas para el barrio en general. Puedes entrar y puedes tocar el producto, puedes olerlo, puedes probarlo, puedes verlo y puedes incluso escucharlo. Esto a lo mejor con otro tipo de compras, otro tipo de compras como el comercio electrónico, estas cosas no puedes hacerlas. La Concejalda Popular, Eva Martín, ha expuesto que en zonas como la calle Mesones, muchos de sus establecimientos han cerrado por la pandemia y por arrastrar pérdidas con anterioridad, por lo que solicitan acciones a través de la moción. Que se diseñe un plan especial de actividades para dinamizar la ciudad durante la campaña de Navidad y que ese plan se diseñe con las asociaciones de comerciantes y también con las asociaciones de vecinos. Pedimos un plan también de comunicación, una campaña publicitaria específica para dinamizar e incentivar las compras en los comercios tradicionales, una estrategia propia para incentivar el consumo en los mercados de abasto. Un plan económico especial para dotar de ayudas directas a estos pequeños comercios de la ciudad de Granada. También ha afirmado que la moción pone en valor la importancia de las compras físicas en el comercio de proximidad y que cuando estos cierran, los barrios se mueren, convirtiéndose en zonas residenciales. El Grupo Municipal de Vox del Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción para el Pleno Ordinario de Noviembre en la que pide proteger los espacios públicos y jardines del Parque García Lorca, una de las zonas verdes más importantes y concurridas de nuestra ciudad que viene padeciendo en los últimos meses, según han señalado en una nota de prensa, una alarmante proliferación de botellones, ruidos, peleas y menudeo de drogas. Por ello solicitan que el Ayuntamiento inste a la subdelegación del Gobierno de Granada a la presencia permanente de patrullas de Policía Nacional. Además, piden que se cree una patrulla canina de la Policía local que tenga presencia en los distintos parques y jardines de Granada. Es evidente que la izquierda de nuestra ciudad, en todo lo que representa ley y orden, muestra una cierta dosis de alergia que desde nuestro grupo municipal vamos a denunciar de forma permanente y en este caso lo haremos poniendo el foco en el Parque García Lorca que esperamos pronto vuelva a lucir con la belleza, el encanto y la salubridad que siempre ha tenido. Y la Policía Nacional ha desarrollado desde primera hora de la mañana en Granada la operación Otro Frente contra el Tráfico de Marihuana, la cual se ha centrado en el barrio granadino de Azagrande. Los registros han desencadenado más de una decena de detenciones. Golpe policial contra el tráfico de marihuana en el barrio de Azagrande. La Policía Nacional ha desarrollado hoy la operación Otro Frente contra el tráfico de esta droga y se ha saldado con más de una decena de detenciones. Alrededor de 150 agentes participan en la operación Otro Frente, venido de distintas unidades de diferentes ciudades, como son de Madrid, el GOIT, Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, de Málaga la unidad de guías caninos y una unidad de medios aéreos y de Granada participan la unidad de intervención policial UIP, así como todos ellos están siendo coordinados por la UDICO, la unidad de drogas y crimen organizado de Granada. En esta operación coordinada por la Fiscalía Antidroga de Granada, los agentes han intervenido en una importante cantidad de marihuana, aún por cuantificar. Alrededor de 150 agentes participan en la operación Otro Frente, venido de distintas unidades de diferentes ciudades, como son de Madrid, el GOIT, Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, de Málaga la unidad de guías caninos y una unidad de medios aéreos y de Granada participan la unidad de intervención policial UIP, así como todos ellos están siendo coordinados por la UDICO, la unidad de drogas y crimen organizado de Granada. Hasta el momento también se han practicado registros en la localidad de Maracena y otros en la provincia de Almería. El Gobierno tiene previsto tener licitados todos los proyectos de las canalizaciones del sistema de embalses de Bezna-Rules en la costa de Granada en 2022, incluyendo la redacción de los desglosados, cuya tramitación aún no han comenzado, según ha quedado de manifiesto en la reunión en la que asistió ayer la diputación el delegado del Ejecutivo Central en Andalucía, Pedro Fernández. Entre las novedades derivadas del encuentro, que también se ha centrado en la protección de la costa, se prevé que se activen en diciembre nuevas actuaciones de regeneración del borde litoral con cargo a fondos Next Generation de la Unión Europea. Mañana miércoles se estrenará en el Teatro Isabel la Católica el documental Faja Lauza 500 años de cerámica granadina, que recorre la trayectoria de este tipo de cerámica de Granada, iniciada por la familia Morales allá en el año 1517. La Fundación Faja Lauza ha presentado el documental Faja Lauza 500 años de cerámica granadina, realizado por Pablo Coca por encargo de la Fundación Faja Lauza y financiado por la Agencia Albaicín del Ayuntamiento de Granada. La intención es difundir la cerámica granadina desde diversos ámbitos. La importancia de revitalizar y de darle difusión a Faja Lauza como una seña de identidad cultural de nuestra ciudad. Un patrimonio con más de 500 años de vida supone un patrimonio histórico y cultural de incalculable valor que debemos conservar y debemos preservar también, proteger y conservar la tradición artística y artesanal de la cerámica de Faja Lauza, transmitiendo dicha herencia a la ciudadanía como patrimonio cultural inmaterial y de memoria, también colectiva. El documental ha contado con la participación de la Universidad de Granada y se ha destacado la figura de Cecilio Morales, ceramista que con 100 años recién cumplidos se mantiene aún en activo, lo que le convierte en decano de los artesanos del mundo, siguiendo los pasos de su antecesor Hernando de Morales, que en 1517 fabricaba la loza popular granadina denominada Faja Lauza. Fomentar, poner en valor la cerámica tradicional andaluza conocida como granadina, conocida como cerámica de Faja Lauza y valorizarla con respecto a otras cerámicas también que están más estudiadas y bueno, aquí es un poco, en ese sentido, es un poco patito feo y sin embargo una cerámica muy, 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 muy interesante. El documental Faja Lauza, 500 años de cerámica granadina, se proyectará mañana miércoles 24 de noviembre en el Teatro Isabela Católica, a partir de las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Y el consistorio granadino ha acogido también la presentación del nuevo espectáculo de la bailaora granadina Mari Paz Lucena, la raíz de mis zapatos. El Teatro Isabela Católica acoge este sábado, día 27 de noviembre, el estreno del espectáculo flamenco La raíz de mis zapatos, de la bailaora granadina Mari Paz Lucena, que ofrecerá un homenaje al que ha sido durante 14 años maestro de bailaores Eduardo Serrano Iglesias, el Huito. Se va a hacer farruca, se va a hacer seguiría dedicada al Huito, como no, su soleá, va a ver imágenes, incluso Huito estará allí en primera fila para poderle dar un gran aplauso por toda su trayectoria y su homenaje bien merecido. Primera bailaora de la compañía de Mario Maya en espectáculos como El Amargo, El Amor Brujo y Tres Movimientos Flamencos, para posteriormente integrarse a las órdenes del Huito Mari Paz Lucena, cuenta en esta ocasión con un elenco consolidado. Voy con toda mi compañía, llevo a siete chicas, llevo dos cantadores, Antonio Heredia, Raúl Miquel, a la flauta Eloy Heredia, a la guitarra Manuel Fernández, también al sobrino de Huito, Juan Serrano, y como no, de artista invitado y compañero de mucho tiempo, Miguel Telles. El espectáculo que comenzará a las 8 de la tarde y cuyas entradas están disponibles en la plataforma redentradas.es contará además con la presencia del bailaor Eduardo Serrano Iglesias, El Huito. El Centro Cultural Gran Capitán ha acogido hoy un acto muy especial, inédito en este espacio, como sin duda es la preescucha de un disco. Se trata del nuevo álbum del Granadino de la Fuente, que lleva por nombre Milagro, un disco que saldrá a la venta el jueves 25 de noviembre. Milagro es el más reciente trabajo del Granadino de la Fuente. Sale a la venta este jueves, pero antes ha querido mostrar a algunos de sus fans, cerca de medio millar, cómo suena. Y para eso ha optado por una inmersión total en el concepto de este álbum que ha llevado a cabo en el Centro Cultural Gran Capitán. 50 personas por sesión durante todo el día de hoy en un entorno en el que ha recreado el ambiente de Milagro, una iniciativa para la que ha contado con el Ayuntamiento de Granada. La ciudad abre un espacio tan singular a la creación, a la música y hoy al arranque, a la presentación del trabajo de la Fuente. De la Fuente hay un granadino que es conocido, reconocido y disfrutado por miles de seguidores, miles de chavales granadinos y chavalas que a través de su música no solo están conociendo Granada, su espacio, sino también, por qué valores de la música. De la Fuente no habla con los medios, nunca lo hace desde hace años. Afirma que todo lo que tiene que decir ya está en sus canciones. Unas canciones en esta ocasión para las que ha contado con la colaboración de la Orquesta y el Coro Ciudad de Granada y los arreglos de Alonso Díaz Carmona y la grabación en el Auditorio Manuel de Falla. Momento de conocer las temperaturas que nos esperan mañana miércoles. Nubes y lluvia muy esperada y buena, sobre todo para nuestros pantanos. Predominio de cielos poco nubosos en el litoral y nubosos o cubiertos en el interior con probabilidad de chubascos dispersos. La gota de nieve estará entre 800 a 900 metros subiendo por la tarde a los 1000 metros. Las temperaturas máximas en descenso en el interior de la provincia de Granada, el resto con pocos cambios con heladas débiles en el interior. Vientos de componente oeste fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral granadino. Y nos vamos, nos vamos por hoy precisamente con la música del Granadino de la Fuente con el tema Milagro. Muy buenas noches y les dejamos con el tiempo de deportes de la mano de nuestro compañero Pedro Lara. Sean felices, recuerden, es lo que realmente importa. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!